Me gustaría que me prestaras un minuto de tu tiempo para mostrarte lo que no puedes ver a simple vista y las pequeñas cosas que puedes hacer para evitarlas. Siempre vas a encontrar alrededor gente que necesita ayuda. No lo dudes en extender tu mano porque ayudando lograrás que te ayuden. Cuida tu entorno a base de pequeñas acciones y de esta forma estarás concienciando a la gente para que cuiden tanto de sí mismos como de los demás. Mantén limpio tu alrededor. Recicla, porque cada botella de plástico que recicles evitarás que casi 20 metros cúbicos de dióxido de carbono invadan tu atmósfera o reciclando papel evitarás que un árbol muera por tu culpa y sea talado sin necesidad. No te cuesta nada que de vez en cuando cuides tanto de la vida a tu alrededor por tu propio bienestar y el de los demás que te agradecerán por ello porque a base de pequeñas acciones puede dejar tu huella y hacer de este mundo un lugar mejor.